Aquí sería importante la ayuda del gobierno. Yo creo que todos sabemos que las condiciones en la ciudadanía muchas veces no es la mejor para poder hacer gastos o afrontar algunas situaciones que tengan que ver con un desembolso. En el caso de las pruebas sabemos que no son realmente baratas y yo creo que es importante que el gobierno interactúe con la ciudadanía, en este caso con los padres de familia que puedan detectar alguna situación en sus hijos o en alguna cuestión que tenga que ver con el sistema de educación. En este caso algún padre, algún alumno, algún docente, que el gobierno les dé la facilidad para poder seguir un procedimiento y darle continuidad a las pruebas y que no estén esperanzados a que los padres de familia saquen este proceso adelante. Ustedes pugnarían más bien porque fuera el sistema de salud quien hiciera un barrido con prueba en las escuelas para que ellos determinaran qué casos específicos existen y darle el tratamiento. Sería muy importante que la Secretaría de Salud esté atenta a este caso, a este tipo de casos y que hagan lo conducente. Que ellos sean quienes realicen las pruebas, que realicen todo el método que se tiene que llevar porque realmente si un padre de familia detecta algún síntoma en los hijos y no tiene el recurso, no tiene la manera, no tiene los procedimientos a la mano, va a ser muy complicado detener en ese momento ese contagio. Lo va a mandar a la escuela porque al fin de cuentas no hay los elementos para comprobarlo él en el momento. Así es. Gracias.